I already know my sister Zomadli Foto, suministrada sábado 12 de enero Festival de Linternas La ciudad de Alameda invita a un festival que alumbrará el cielo, el Alameda Lantern of Light Festival, una noche espectacular de luces, colores y personajes. El festival es una celebración de la cultura china con enormes faroles hechos a mano, habrá comida, actuaciones de acrobacia, paseos sobre dragones y actividades para niños, entre muchas cosas más. Hasta el 20 de enero, días y horarios en www.lanternlightfestival.org Pista de hielo en San Francisco El centro de San Francisco, la Plaza Union Square, festeja un año más de su celebración de invierno con su pista de hielo. La pista está abierta a diario hasta el 21 de enero de 10 de la mañana a 11 y 30 de la noche, en 333 Post Street. Para boletos y horarios visite www.unionsquareyserinc.com Patinaje sobre hielo en San José Disfruta la pista de hielo de San José, debajo de palmeras que destacan majestuosas de día y se iluminan por la noche. La pista estará abierta hasta el 27 de enero en 120 S. Market Street Horarios en www.downtownyses.com Jueves 17 de enero Clase de pintura de María Félix Margaritas Podrán pintar una obra de arte inspirada en María Félix y disfrutar de refrescos, comida y premios. De 6 de la tarde a 9 de la noche en el restaurante Tacos al Carbón, 1733 Story Road. Sábado 19 de enero Ozomatli desde Los Ángeles, Ozomatli regresa a San Francisco con sus ritmos de cumbia y ritmo urbano para grandes y chicos. Se presentará en 2 horarios, a las 8 de la tarde será el show. Para adultos y temprano ese día, a las 2 de la tarde, habrá la presentación de Oso Kids para niños. Todo en The Fillmore, 1805 Geary Boulevard. www.ozomatli.com Cumbiamba Llegó el primer Cumbiamba de 2019 en Oakland, una fiesta donde se festeja el baile y la música de cumbia en vivo con bandas locales y de los alrededores. Este mes con Calafia Armada, Banda Sin Nombre y La Clandestina. A las 9 de la noche en la Estrellita Café, 446 E12 Street. www.bandasinnombre.com Domingo 20 de enero Volver Flamenco El ballet de flamenco de San Francisco presenta el espectáculo, Volver, el regreso a las raíces moriscas del flamenco con una colaboración por primera vez entre los maestros Amir Yon Haddad y Ali París, el percusionista sirio Faisal Zedan y el cantante de flamenco gitano José Cortés. La función será a las 7 de la tarde en el Teatro Brava, 2781 24 Street. www.brava.org Jueves 24 de enero Las cafeteras Las cafeteras regresan a Oakland directamente desde Los Ángeles con su mezcla de ritmos, jarochos, cumbia y música urbana. A las 9 de la noche en The New Paris, 1743 San Pavo A.B. www.lascafeteras.com www.lascafeteras.com www.lascafeteras.com